Venimos acá desde la CTA a solidarizarnos, por supuesto, por esta grave situación institucional que ha pasado. Los trabajadores venimos a solidarizarnos con Cristina Kirchner, una de las dirigentes más grandes que ha parido en nuestro país. Los trabajadores somos agradecidos, recordamos los mejores 12 años que hemos vivido, donde las paritarias siempre superaron la inflación. Entonces, como bueno, agradecidos que somos, estamos hoy acá, vamos a seguir estando y pedimos, por favor, toda la conciencia posible de parte de la oposición, de los medios de comunicación, que lo único que vinieron haciendo es repartir odio, bronca, ante la sociedad. Esto que acaba de suceder es muy grave, compañeros y compañeras. No sabemos cómo pueden terminar, nosotros tenemos que poner el pecho, pero el pecho, el corazón y el amor, porque, compañeros y compañeras, Cristina es el único dique de contención que nos queda. Después de Cristina, la oposición sabe que hoy ella está imparable, entonces la van a querer parar, compañeros y compañeras. Y ahí tenemos que estar nosotros, frente a frente, cuerpo a cuerpo, compañeros. Así que un fuerte abrazo, mucha fuerza, y de acá de corriente a la compañera Cristina. Gracias, fuerza, y vamos a seguir con ella. Muchas gracias, compañeros y compañeras.